hola a todos buenos días muchas gracias cami me presento mi nombre es john peña yo soy el gerente de productos de la marca visiones y el día de hoy vamos a presentar se va a presentar se va a hablar sobre el tema de dispositivos de entrada ok john antes de que continúes disculpa un momentico voy a activar el chat de preguntas para que cualquier duda o inquietud que tengan en la parte de abajo del chat donde pueden escribir hay un icono de pregunta ahí pueden darle clic y la enmarca como si fuera una pregunta entonces acabamos de estar muy pendientes con john para ir resolviendo sus preguntas listo ahora sí john pues continúa que sí bueno primero aquí aparece mi correo electrónico que es john arroba vision is tech puntocom si al finalizar o durante la presentación tienen alguna pregunta que no se pueda responder o hay algo más que quieran abordar algún abordar algún tema en específico me pueden enviar sus preguntas a este correo electrónico ok visiones es una marca de control de acceso productos hardware y como les mencioné el día de hoy se va a presentar los dispositivos de entrada en otras palabras dispositivos de entrada son las lectoras de tarjetas de proximidad y teclados de también con lectoras de tarjeta para los códigos para presionar un código de cuatro dígitos para la entrada o con la tarjeta entonces estos dispositivos de entrada nuestros dispositivos de entrada son diseñados para proveer diferentes grados de tecnología e incrementar los niveles de seguridad en su sistema de control de acceso pues como podemos ver aquí en la presentación tenemos teclados y lectoras de tarjetas tenemos lectoras de huella dactilar lectoras de tarjeta para uso en interior y exterior sólo están alón tenemos lectoras de y o teclados para el interior están alón inalámbricos también tenemos lectoras también tenemos lectoras para uso en interior o exterior que son de sólo wigan lectoras y teclados impermeables para instalación en outdoors o en exteriores y también son están alón tanto están alón y o weekend y lectoras y teclados de uso interior están alón y weekend vamos a comenzar con lo que son las lectoras de huella en las lectoras de huella tenemos tres modelos el día es 30 15 día es 30 24 y la día es 30 30 el 30 15 es una lectora para interiores y exteriores con clasificación ip 68 y ésta sirve para stand alone o weekend y se pueden agregar hasta 500 huellas este esta lectora es con un sensor óptico para la lectora de huellas la lectora de huellas 30 24 es similar a la 30 15 cambia es el tema que tiene un sensor de mejor calidad que es sensor capacitivos de semicondutor también puede leer 200 huellas y hasta 500 tarjetas tipo y en también tenemos la lectora de huellas 30 30 que es también disponible para uso en interiores o exteriores y ésta puede almacenar hasta mil tarjetas y también mil huellas huellas dactilares ok ahora sí vemos lo que son las lectoras de protocolo wigan las lectoras de protocolo wigan tenemos al lado izquierdo podemos observar lo que es la lectora de y ese 3100 y la 3100 es negra la 3100 es blanca estas dos son lectoras de tarjetas de tarjetas y en de y también tienen un protocolo wigan de 26 bits estas simplemente son lectoras de tarjeta y tipo wigan también tenemos la lectora de tarjeta 30 26 que también es para interiores y exteriores y puede almacenar hasta 3000 tarjetas tipo y bien también tenemos lo que son las tarjetas de proximidad y tax de proximidad la primera es una tarjeta de proximidad la bs aprox car 26 th estas son tarjetas de proximidad tipo y en de 125 kilos de frecuencia y como también tenemos lo que es la tarjeta combo que es tarjeta tanto y él como tarjeta my fair esta trabajan las dos frecuencias y puede funcionar con lectoras de tarjetas y en y también tenemos lo que son los ya veros o quitas o keep ups y también de tipo y en que ahora bien vamos a ver lo que son los teclados de protocolo wigan tenemos el modelo 3000 3003 34 y 35 estos son tanto para interiores y exteriores con clasificación y p68 antivandálicos y el control de acceso para interiores y exteriores y también son wigan de 26 bits a estos teclados pueden leer tarjetas y en my fair a lo que vemos ahí lo que los diferencia son los dos primeros el 3000 y el 3003 tienen un teclado las las teclas son de touch keys son teclas de tocar y en cambio los tres mil cuatro y tres mil cinco para aplicaciones donde hay un mayor tráfico o tienen el trabajo pesado se pueden utilizar la tres mil cuatro y tres mil cinco que son con botones para presionar no simplemente tocar sino presionar son más robustos y está el modelo tres mil cuatro y tres mil cinco en la diferencia entre tres mil y el tres mil tres tres mil es ancho y el tres mil tres es delgado lo mismo con el tres mil cuatro y tres mil cinco es el tamaño de la lectora el teclado tres mil cuatro es ancho y el tres mil cinco es más delgado bueno aquí podemos ver los diferentes modelos como ya les expliqué el tres mil tres 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 cuatro tres cinco también tenemos otro que es el tres mil dos que es lo para uso de interiores también es wigan 26 bits tenemos el tres mil ocho que es un teclado similar al tres mil cinco y también es para lectoras y en y puede almacenar hasta dos mil usuarios otro modelo de tres mil veintidós que simplemente cambia es la forma física el de cómo se cómo luce el teclado también es para wigan y están alón y tenemos el tres mil veintinueve que es de flash mount para instalar una pared también es wigan y de 26 bits también tenemos un teclado particular que es el 30 25 que es un teclado wigan de 26 bits y también tiene la facilidad de conectarse a wifi a la red wifi y a través de una aplicación que se llama tuya app se puede controlar la cerradura abrir y cerrar la cerradura y simplemente desde el celular desde cualquier parte se puede abrir la cerradura obtener control de la puerta este también pues obviamente todos los teclados tienen la facilidad de trabajar con lectoras de tarjetas kitax y a través de un código de cuatro dígitos o hasta seis dígitos también wigan 26 bits y en de 125 kilohertz y esa es la modelo 3025 ahora vamos a ver lo que son las soluciones están alón que significa están alón están alón significa que son con soluciones de control de acceso sin estar conectados a un panel de control de acceso y sin software de control de acceso entonces para estas soluciones de están alón hemos decidido agregar un mini controlador anteriormente el teclado se podría conectar directamente a la cerradura al botón pero para garantizar un mayor grado de seguridad hemos decidido agregar este mini controlador que es el bs mini control es un mini controlador para una sola puerta que puede conectar cualquier tipo de lectura wigan a través del wigan 26 bits hasta 37 bits es decir que este mini controlador es compatible con todas nuestras lectoras y teclados y lo que hace es garantizar mayor protección en el sistema de control de acceso ya que el mini controlador pasa a ser el controlador del sistema y el teclado se conecta a través de wigan o en la lectora y la cerradura o el botón va conectado directamente a alguien al mini controlador entonces porque se hemos decidido agregar un mini controlador en las soluciones están alón no sé si ustedes saben que es posible a es posible hackear el sistema a través de un magneto un imán de gran fuerza se puede activar el relay de la del teclado y abrir la puerta entonces para este sistema agregamos el mini controlador y eso ya evita que se pueda abrir la puerta con un imán y ya garantiza mayor mayor seguridad por aquí nos escribe juan carlos hola se siente un golpe sobre un micrófono podrían revisar por favor quisiera saber si ahí me escuchan bien aunque entonces vamos a esperar un momento para ver si ya pasó o que muy bien a otra solución de stand alone que tenemos es nuestro kit inalámbrico para control de acceso un teclado inalámbrico botón inalámbrico y un receptor el cual se conecta a la cerradura y esta solución nos permite tener el teclado y el botón inalámbricos es decir sin necesidad de conectar cables esto nos ahorra cableado y este teclado y el botón el teclado funciona con baterías doble a perdón triple a y el botón con una batería tipo moneda y esto nos permite tener un sistema de control de acceso inalámbrico este es el modelo b y ese tres mil doscientos el tres mil doscientos también es para instalaciones en exteriores o interiores se pueden agregar hasta 500 usuarios y el rango de distancias de 50 pies o más o menos 20 metros de lectura de la señal ok otra solución inalámbrica que tenemos es este kit fps 89 17 es una lectora inalámbrica a prueba de agua y este facilita conectar la lectora la lectora de tarjetas inalámbricamente a un panel de control de acceso es decir viene con una pequeña tarjeta pcb que se conecta al panel de control de acceso y la comunicación entre la lectora y la pcb también es inalámbrica es decir que esto nos ahorra cables para la conexión desde la lectora hacia el panel y este es el modelo bay fps 89 17 también es para lectoras de tarjetas y en y de 433 megahertz hasta 125 kilohertz de 34 bits y eso es básicamente una presentación breve de lo que son nuestras lectoras y tarjetas o dispositivos de entrada de la marca visiones y